Hola a todos, ya sabemos que las tormentas solares nos dejan por ejemplo auroras tan espectaculares como la de esta imagen, pero también sabemos que las tormentas solares muy potentes pueden provocar problemas en la superficie para el ser humano, no en cuanto a que sean peligrosas, sino en cuanto a que dependemos mucho de la tecnología hoy en día y es posible que no estemos preparados para enfrentarnos a una de estas tormentas solares, sobre todo en cuanto a la capacidad de pronosticar, de predecir si se va a producir una tormenta así en un momento determinado y tomar las medidas necesarias para mitigar al máximo posible el impacto de este tipo de tormentas. Así que ahora se ha publicado un estudio de una universidad llamada la Universidad de Reading del Reino Unido, que es muy interesante porque lo que han hecho ha sido hablar con un montón de expertos en tormentas solares para ver si creen que estamos preparados o no a la hora de tener que enfrentarnos a una de estas tormentas solares sin ver al evento Carrington si sucediese y sus respuestas quizás no son tan positivas o lagueñas como nos gustaría. De hecho, la noticia está publicada directamente aquí en el medio FIS.org que ya he mencionado alguna vez, lo que hacen es agregar noticias de diferentes plataformas y la voy a leer rápidamente para que la podamos comentar porque la verdad es que creo que es interesante, lo dices, las tormentas espaciales podrían provocar caos si no se avanza en la predicción, en la meteorología espacial. El mundo no está preparado para la siguiente gran tormenta desde el espacio exterior según una abrumadora mayoría de científicos. 9 de cada 10 expertos en meteorología espacial han dicho que sin una predicción precisa de la meteorología espacial la Tierra sufriría serios daños en su infraestructura. De 144 científicos preguntados sobre los riesgos de las tormentas geomagnéticas, algo más de la mitad ha dicho que la capacidad actual de predicción no es suficientemente buena para evitar que la meteorología espacial provoque daños en nuestro hogar. 144 personas son unas cuantas, es decir, la cantidad de expertos que han participado en esto es bastante sólida y por tanto, ostras, que más de la mitad estén de acuerdo hace pensar en que realmente no debemos estar muy preparados. Llevado a cabo por la Universidad de Reading y las campañas académicas Apolo, más o menos se puede traducir así, el estudio indica que el 90% de participantes creen que una gran tormenta espacial causaría daños a los satélites y provocaría problemas en las comunicaciones a gran escala. 4 de cada 5 científicos también esperan apagones como resultado de una gran perturbación desde el espacio de una gran tormenta solar. El doctor Luke Barnard de la Universidad de Reading, un experto en meteorología espacial que ha sido uno de los co-creadores de esta encuesta, ha dicho, las tormentas espaciales podrían impactar seriamente en nuestra vida, en nuestra forma de vida basada en la tecnología en la Tierra. Los apagones eléctricos podrían durar desde unas pocas horas a varios días. Desplazarse en coches y aviones sería difícil si el GPS no funciona correctamente debido a satélites en mal estado y algunas de las comunicaciones por radio fallan. La inmensa mayoría de los expertos en meteorología espacial creen que no estamos preparados adecuadamente para evitar los impactos de las peores tormentas solares. En general, los científicos están de acuerdo en que necesitamos tener más observaciones del Sol y el espacio para entender y predecir mejor la meteorología espacial y mejorar los modelos por ordenador que utilizamos para poder predecirlas. Los avances en la predicción de meteorología espacial ayudarían a las personas, a la gente, a planificar mejor y evitar los impactos más serios, los problemas más serios de las tormentas solares. Las tormentas geomagnéticas ocurren cuando las partículas y un campo magnético del Sol, dice algo conocido como el viento solar, llegan y entran en contacto con el propio campo magnético de la Tierra. Estas tormentas son responsables de la creación de las auroras boreales, las luces del norte, es como se las llama en inglés, y también pueden dañar la tecnología en la superficie del planeta, tal como los tendidos eléctricos, así como también provocar daños a la tecnología en el espacio. Los expertos de meteorología espacial que han participado en la encuesta fueron sometidos a diferentes preguntas sobre los riesgos planteados por las tormentas geomagnéticas. Se pueden ver los resultados en este enlace, añadiré el artículo en la descripción, el enlace al artículo en la descripción para que podáis consultar los resultados si queréis, pero lo que resumen aquí es un 51% cree que la magnitud de futuras tormentas geomagnéticas podría incluso superar a la de las tormentas más grandes registradas en los últimos dos siglos, incluyendo el histórico evento Carrington que tuvo lugar en 1859. Las opiniones sobre cuándo podría tener lugar el siguiente apagón no planificado provocado por meteorología espacial varía, pero los expertos creían que hay un 33% de posibilidades de que a nivel regional se produzca un apagón no planeado en los próximos 10 años. Aproximadamente el 40% de los participantes expresó dudas sobre la precisión actual de los modelos de predicción de meteorología espacial. Y dice Cheque en Blanco, cuando se les ha preguntado cómo se podría utilizar mil millones de dólares de la mejor manera posible para mejorar la predicción de meteorología espacial, una cantidad importante de los expertos encuestados, sugerían el despliegue de constelaciones de pequeños satélites cerca del Sol. Estos satélites proporcionarían mediciones directas del viento solar antes de su llegada a la Tierra, permitiendo realizar predicciones más precisas y tomar acciones de manera proactiva. Otros han dicho que la financiación debería invertirse en telescopios en la superficie de nuestro planeta para monitorizar durante 24 horas la meteorología espacial y la creación de más trabajos y proyectos de análisis de datos e investigación. Es un artículo cortito, no tiene mucha historia y es algo que me parece sobre todo interesante en cuanto a que a veces nos preguntamos qué sucede con la meteorología espacial, qué sucede con esas grandes tormentas solares que podrían ser como el evento Carrington si afectasen a la Tierra. Hay que recordar que incluso en el siglo XXI se han visto llamaradas solares, se han visto tormentas solares muy potentes que podrían haber rivalizado tranquilamente con el evento Carrington y por suerte se emitieron en una dirección diferente a la que estaba la Tierra en ese momento, es decir, fue en una dirección y la Tierra estaba en otro punto de su órbita, así que no hubo de qué preocuparse. Pero claro, la pregunta no es si algo como el evento Carrington puede repetirse, sino cuando sucederá. Y la gran diferencia es que en aquel momento en la Tierra lo que teníamos era una instalación eléctrica muy básica, los telégrafos era lo más sofisticado que se tenía y ardió el tendido eléctrico, hubo operadores de telégrafos que recibieron descargas eléctricas, a pesar de que los telégrafos no estaban ni siquiera conectados a la red, pero más allá de algún que otro sobresalto, la realidad es que la sociedad no se vio especialmente afectada por el evento Carrington. Hoy en día la electricidad, la tecnología está presente en todos los aspectos de nuestra vida y una tormenta de ese tipo podría tener consecuencias muy serias. De hecho, hay incluso estudios que seguramente son más pesimistas, casi apocalípticos, que lo que dicen es que la vida en la Tierra, la civilización, podría llegar a colapsar porque, claro, es verdad que algunos de los expertos en este artículo de la Universidad de Reading decían lo mismo, podríamos tardar de horas a días en recuperar el servicio eléctrico. Algunos de los estudios van más allá y dicen que en el caso de una tormenta similar a la que provocó el evento Carrington, a lo mejor se podría llegar a tardar meses en restaurar el servicio eléctrico, claro. Imaginemos estar meses sin electricidad cuando hoy en día necesitamos la electricidad constantemente. Pensemos, por ejemplo, en si tenemos un teléfono móvil, ¿cuántas veces recargamos ese teléfono móvil? Seguramente todos los días, a lo mejor incluso varias veces al día en función del uso que le deis y de repente nos dicen que durante meses no vamos a tener electricidad, ya no para recargar el móvil, sino para nada. Si vivís en un piso alto, por ejemplo, la electricidad es la que hace que el agua pueda llegar a vuestro piso sin electricidad de por medio, por tanto, eso ya no sirve. Hay que buscar el agua de otra manera. Lo mismo con la alimentación. Estamos hablando de algo que sería muy complicado, que sería muy complejo y que desde luego es verdad que pinta un panorama que puede ser bastante caótico, bastante preocupante. Hay que tener presente, eso sí, que por un lado, en lo que es meteorología espacial, se está avanzando constantemente, se está mejorando, cada vez hay más precisión. Es verdad que no estamos cerca de tener una constelación de satélites desplegados alrededor del sol para poder monitorizarlo en su entorno y así que en la tierra haya tiempo de sobra para prepararse ante una posible tormenta solar muy potente, pero lo cierto es que se está avanzando en meteorología espacial y sobre todo se está trabajando mucho en proteger los satélites y la tecnología que se despliega en espacio especialmente para que, en caso de una tormenta solar muy potente, los daños sean mínimos. De hecho, que se puedan desconectar los satélites y que no haya ningún tipo de problema. Es decir, se está trabajando en mitigar los efectos a la meteorología espacial, pero sí que es verdad que en función de a quién preguntemos, la respuesta puede ser que se están haciendo cosas, pero no tantas como se debería o no a la velocidad adecuada. Así que hay que ver qué es lo que va a suceder, porque ya digo, la pregunta no es si puede volver a suceder una tormenta solar como la que desencadenó el evento Carrington. La pregunta es cuándo sucederá y también nos vamos a preguntar si estaremos preparados cuando llegue esa tormenta para hacer frente a la posibilidad de estar incluso a lo mejor días sin servicio eléctrico. Hay que decir también, hay otros estudios mucho más positivos que lo que dicen es que incluso en una tormenta solar como la del evento Carrington, seguramente las regiones ecuatoriales no se verían especialmente afectadas, mientras que serían las regiones polares las que sí que sufrían más, es decir, toda la gente que vive cerca de las regiones polares sí que se enfrentarían a pérdidas de suministro eléctrico, etcétera, pero claro, como no todo el planeta se vería inutilizado desde el punto de vista tecnológico, se podría ayudar a esas regiones y se podría hacer que la recuperación fuese relativamente rápida. Con esto lo que quiero decir es que es verdad que hay estudios que son bastante negativos, hay otros que sin embargo pintan un panorama mucho más positivo y el problema, para bien o para mal, es que tarde o temprano descubriremos cuál es la respuesta. Eso sí, ya digo, puede ser en 10 años, como en 150, cuando llegará la próxima tormenta que desencadena algo similar al evento Carrington, no lo sabe nadie, pero evidentemente terminará llegando tarde o temprano exactamente que, del mismo modo, tarde o temprano llegará un asteroide que chocará con la tierra y los daños que pueda causar dependerán de su tamaño, es decir, la pregunta no es si un asteroide puede chocar con la tierra, la pregunta es cuándo sucederá el siguiente, hay que recordar de todos los asteroides conocidos y entre ellos están los más grandes, no hay ninguno en los próximos 100, 150 años que vaya a chocar con la tierra. En el caso de las tormentas solares, ¿cuándo llegará esa próxima gran tormenta solar? Nadie lo sabe, nadie lo sabe, podría ser el año que viene, podría ser en 10, podría ser en 100, pero llegará. Y cuando llegue, pues veremos si estos investigadores han acertado al preguntar a estos expertos, porque a lo mejor resulta que sí, que los daños son los que ellos esperan, no son incluso peores o no era para tanto. Veremos qué es lo que sucede. En cualquier caso, habiendo dicho esto, quería contar esto porque me parece curioso, además es verdad que de vez en cuando siempre sale el tema de qué sucedería si nos encontramos con algo como el evento Carrington hoy en día, y está claro que tendría un impacto en nuestra tecnología, pero hasta dónde llega ese impacto y cuánto se tardaría en recuperarse de los daños provocados por una tormenta así, la verdad es que no está muy claro. Sí que hay que tener presente que, lógicamente, para el ser humano sería completamente algo inocuo, no nos afectaría de ninguna manera, no pondría en peligro la vida en la directa por los daños que causaría a nivel tecnológico. Así que, habiendo dicho esto, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y por tanto no me queda mucho más que añadir, salvo decir que, como siempre, muchas gracias por ser parte de la comunidad, muchas gracias por participar semana a semana, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante y que, como siempre, ya sabéis que me gusta decir que si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que es el fin de semana, si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar y que si estáis de vacaciones, pues espero que disfrutéis de lo que quede de vacaciones o si las acabáis de empezar, que disfrutéis de lo que está por venir en las próximas semanas. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros más tiempo, eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!